Buenos días a todos, gracias por estar interesados en escuchar nuestras propuestas. Como lo dijo Marco, somos una asociación civil que inició hace 10 años, sin embargo desde hace 3 años ha estado enfocada en la promoción del textil tradicional principalmente en el estado de Oaxaca, donde tenemos nuestra sede en la actualidad. Y desde hace 3 años que iniciamos con proyectos ignorantes en Europa, principalmente en Italia y en 2016 en España, es que logramos conectarnos con la Embajada de México en Roma y el Consulado de México en Italia. Y fue así como la Consul, Marisela Morales, fue quien lo recomendó con el JET para iniciar este proyecto, que es un proyecto interuniversitario entre la Universidad de Anábal de México y el Distrito Europeo de Diseño. Y fue cuando empezamos pláticas desde el mes de marzo de 2017 con Anita Tosi, que es encargado de este tipo de proyectos interuniversitarios. Y en el mes de junio nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en Milán y conversando ya con Iván y con él sobre cómo sería la dinámica de trabajo. Con este entorno fue que nosotros regresamos y se hizo la selección de los grupos, trabajando con cuatro agrupaciones, como fue Mujeres Unidas de Teotitlán del Valle, representadas por don Aurora Bazán, Cielo Armini, representados comercialmente por la natividad, y Tecileta Chiamini, que es un grupo de jóvenes que están en el proyecto de rescate del telar de Chicote en su comunidad, cerca de Tlacolula de Matamoros. Y San Juan Colorado, con el grupo Nicolani, que son de la costa y trabajan en el telar de Tlacolonte y los colectivos naturales. Y desafortunadamente ellos, por diferentes circunstancias, no pudieron acompañarnos hoy. Pero para nosotros fue un proyecto muy satisfactorio porque pudimos ver el reconocimiento de los textiles de los maestros a nivel internacional y sobre todo posicionarlos a ellos como creadores de un textil. El reconocimiento que la academia les haya dado, ese era uno de los afanes de RACUL, que fuera puesto su nombre a nivel internacional, tanto nacional, y que ellos tuvieran que tener ya una identidad propia. Entonces, esta fue la idea de RACUL para poder intervenir. Nosotros fuimos como los interlocutores con los grupos y con las universidades. Lo hicimos trabajar arduamente por tres meses porque pues todo es con calendarios, con periodos. Pero bueno, al final, de tanto estrés, logramos el objetivo. En noviembre fuimos a Milán, hicimos entrega en propia mano en Roma, en la sede de Roma, en el 10, los piensos que tuvieron los maestros. Y pues de ahí fue de esperar hasta el mes de marzo, ver ya realizados los textiles en la colección que desarrolló cada estudiante. Entonces, pues en estos meses fue de espera y los maestros pues ansiosos.